Muy buenos días, mis queridos criptotiburones. Bienvenidos a un nuevo análisis. Bueno, ya que van restándose días de vacaciones y volverá el audio decente. Ya sé que ahora el audio no es lo mejor, pero bueno, lo importante es que se escuche, que se entienda y que podamos seguir adelante. Compartiendo, compartiendo. Bueno, como dijimos ayer. Bueno, dijimos no, como dije. Vale. Subimos, tocamos, banderita. Siguiente objetivo, pasar esa línea verde, 26.790 y irnos a los 27.350 aproximadamente. No sé si llegará a la mitad, llegará a la parte de abajo, 27.250, 27.500 arriba. Ya veremos a ver, ¿vale? Eso sería el objetivo. Abatir. Ya veremos a ver si somos capaces. De momento, paciencia y seguir esperando que el movimiento, bueno, pues se pueda validar. ¿Qué necesitamos ahora en esta siguiente vela de cuatro horas que estamos haciendo dos horas y media? Pues es evidente lo que necesitamos. Lo que necesitamos es volumen. ¿Por qué? Hay amigos, porque en la noche, en la sesión asiática, el volumen, veis como ha ido bajando. Pa, 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 después del pepinazo. Ha ido bajando. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahora que esta vela, hombre, pues se nos vaya por lo menos a la vela roja el volumen a la alza. Aunque sea una vela doji, aunque sea, lo importante es que sea verde y se vaya arriba. Si es roja y se queda con un volumen similar a estas velitas anteriores, bueno, pues no pasaría nada. Sería una zona de consolidación para intentar, eso, ir a la alza, recuperar fuerzas, ganar chicha. ¿Por qué? Porque si vamos a una hora, vemos cómo estuvo una sobrecompra importante, bueno, importante, relativamente importante, zona de sobrecompra. Y bueno, pues se ha relajado, se relaja un poquito para intentar volver a ir a la alza. Vemos cómo ha estado más o menos horizontal, un poquito alcista y el precio ha hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos por encima de la zona de 50, estamos por zona de construcción. Entonces, si nos mantenemos por encima de ella, lo que hacemos es ir subiendo un poquito más de la angulación que tenga el RSI, ¿vale? Eso, mirarlo siempre porque es una referencia bastante interesante que podemos observar. De momento, los futuros, las bolsas, bien, están verdes, así que en ese aspecto no hay problema. Aquí Ethereum no está tan verde, bueno, está un poquito rojito, tampoco demasiado, ¿vale? Bien, vamos a nuestras queridas altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? Vamos a darle, vamos a ponernos por la parte de las perdedoras. Tenemos, bueno, la BDK de FI, ABA Boson Protocol, perdiendo un 7.69, que no es poco. A ver, no es que estuviese en su mejor momento, pero claro, estas zonas de mínimos anteriores las ha perdido y se nos ha venido abajo. Y, bueno, pues ahora simplemente es esperar que la zona de los 0.10, ¿vale? Los 10 centavos de dólar sea un soporte y lo pueda aguantar bien. En principio no debería de perderlo, pero ya sabéis, estas cosas nunca se sabe. ¿Qué más tenemos por aquí? Más interesante, Velas, bueno, hace tiempo Monero, que es normal que pierda un poquito contra el dólar. Dólar, Wave sigue cayendo un poquito más, HTR, bueno, poca cosa ya, la verdad es que son dos y medio por ciento. Tampoco pide pan, tampoco pide nada. Bueno, tenemos Ecomi, que tenemos un 4.69, Bake, 4.69. Había estado haciendo toda esta pequeña subida, está en un pequeño retroceso y vuelve otra vez a la carga. Bueno, pues a ver si es capaz de pasar el máximo relativo anterior que tiene ahí, atascadillo. Bueno, ¿qué más tenemos? Compound, a ver, ¿de dónde está aquí? Compound, un 3.23. Bueno, pues intentando igual atacar la zona de máximos anteriores con, veis, máximos y mínimos ascendentes. Esta es la estructura que buscamos en todos lados. ¿Qué pasa? Que esta estructura, cuando empieza a agotarse, ¿qué hace? En vez de generar canal, empieza a generar un poquito de cuña ascendente. ¿Y qué pasa con las cuñas ascendentes? Que, pues normalmente, no siempre, ¿vale? Pero normalmente las rompemos a la baja, ¿vale? Pero yo creo que en este caso está siendo bastante clara. Así que, bueno, si estás en Compound, estate atento, saber si puede romper o no el máximo anterior y romper la cuña al alza. Esta línea de máximos debería romperla para apoyarse en ella y seguir el camino. Si no, pues lo más fácil es que pueda romperla y venirse otra vez a la zona de 41. ¿Qué más tenemos por debajo? Pues, bueno, A, B, intentando igual romper toda esta zona. Está haciendo una cuña ascendente al alza, pero veis que en su caso ya sí que ha pasado al máximo relativo anterior. Así que, bueno, podemos esperar que muchas o algunas hagan algo similar, ¿vale? Algo similar. Como veis, no estoy utilizando medias móviles porque, como estamos en agosto, me interesa bastante más la acción del precio que las medias móviles. De las medias móviles sabéis que los precios son los que hacen las medias. Las medias no hacen los precios. Son simplemente un indicador, bueno, pues que nos va diciendo cosas de aceptación del precio de, bueno, ciclos anteriores, ¿no? 50 días, pues 50 ciclos, la media de 50. Y decimos, vale, pues hemos pasado el precio de la media de 50. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado acepta ese precio. Nada más. Bien, Maker 1.86, igual, en su subidón, subidón. Vale, ¿qué buscamos? Buscamos esa zona de máximos anterior ahí, más o menos, en los 1.100. A ver si somos capaces de llegar, pero, bueno, pues a ver si termina de rematar la faena. De momento está consolidando en la zona, sé que lo está haciendo muy bien. La verdad es que el movimiento que está haciendo ahí está bien. Vamos a diario, para poder ver un poquito la zona de soporte. Esta zona que estamos pasando ahora mismo es una zona súper importante para intentar volver a la zona de los 1.200, ¿vale? Así que, muy atentos a este objetivo. ¿Qué más tenemos por ahí? Cake, 1.18. Pues, a ver si termina de salir de su infierno, madre mía. Gala Games, Gala Games 3 cuarta de lo mismo, tiene un infierno similar, lo que pasa es que con una diferencia notable. Veis que la figura es muy similar, ¿vale? Es prácticamente igual que Cake, ¿vale? Pero, ¿cuál es la diferencia más notable entre los dos? Bueno, pues que... Vamos a verlo aquí. Súper importante esto. Cake. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en semanal. Venga. Para poder verlo, que si no es bastante complicado. Cake ha ido cayendo y no tiene un mínimo anterior, ya lo perdió y está desangrándose. Sin embargo, Gala Games, ¿vale? Sí que tenía ese otro... Bueno, tenía dos, en realidad. Este de salida, este muy histórico y está en esa zona. Con lo cual, es bastante diferente la situación de uno y la situación de otro. Bien. Bueno, poca leche más, ya estamos en pocos beneficios, ya estamos en zonas con muy poquita chicha y muy poquita limonada. Así que, bueno, tampoco nos vamos a volver locos porque no hay mucho que rascar, ¿vale? Bueno, ayer vimos un pic, este es un 2,88 al alza. Lo dicho de Aave, a ver si consigue... Bueno, pues esta zona que ha tocado otra vez, de 51, y se al alza al menos hasta la zona de 66. Sería lo suyo. Compound, 3%. Bueno, si esta zona en la que estamos rebotando sigue funcionando bien, pues romperá el alza de, como habíamos dicho, esa cuña. Bueno, si viene a la baja, nos vamos a venir a... Sí, pues mira, ya marco casi la zona de 34, ¿vale? Esta zona de apoyos, o pues esta zona de resistencia, junto con la caída que tuvo aquí. Entonces, si rompemos esa cuñita en el poco espacio de tiempo, en esa hora que hemos marcado, que es como la suele hacer, bueno, pues igual quizá aquí, lo quizá aquí, otra vez, pum, para abajo. Bien, poco más que añadir, chicos. La verdad es que ya me gustaría que las noticias fueran más halagüeñas para las altcoins, pero ya sabéis que yo hasta finales de septiembre, octubre, no las toco. Solamente tengo un poquito de ripple por aquello del que dirán. Y bueno, en cuanto a Bitcoin, de momento, el movimiento que está haciendo, pues no está mal. Es un movimiento de frenada, ¿vale? De, puedo marcar una zona de suelo aquí y volver a alza, cerrar esta caída que hubo. Pero mientras no haya un impulso de verdad, eso yo lo descarto completamente. ¿Qué veo más probable? Pues que vayamos a esta línea de tendencia, que es una línea de tendencia de muy largo plazo, que viene desde el año 2018, y bueno, pues nos indica unas zonas y unas zonas de confluencias bastante, bastante interesantes en ese largo plazo. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha, muchísima cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.